En el caso de La que se avecina, teníamos cuando empezamos a producirlo nuestras dudas sobre cómo iba realmente a poder traducirse al mundo del audio todos esos detalles que en televisión te da el humor y que hace que realmente sea divertido, sea una comedia y te partas de risa que es lo que está buscando La que se avecina. Y ahí te das cuenta que en la producción sonora las posibilidades son inmensas porque La que se avecina es uno de nuestros grandes hits. Y está funcionando fenomenal desde el punto de vista no solo de audiencia sino de las críticas o reseñas de nuestros oyentes que realmente está haciendo que sea una producción de gran éxito en Udibol. Por lo que la comedia llevada al audio viniendo de la tele, que era el miedo que nosotros teníamos, ha funcionado de escándalo. Pero de escándalo porque los géneros, tanto el género de comedia como el género, vamos a llamarle del true crime que es otro género que también funciona fantásticamente bien dentro del mundo del audio, siguen siendo dos de los mayores éxitos que nosotros estamos experimentando ahora mismo. Entonces, La que se avecina, el miedo era poder llevar una propiedad tan conocida por parte de la audiencia en televisión a un medio nuevo que como era el audio, perdóname, y ha funcionado fenomenalmente bien. Vis a vis ha funcionado muy bien también, pero ha funcionado mejor la que se avecina. ¿Por qué? Porque el género, la comedia, es un género que realmente dentro del mundo del audio, del audioentretenimiento, tiene mucho empaque, tiene mucha llegada. Eso no quita que el drama no lo tenga, por supuesto que lo tiene, lo estamos viviendo con otros grandes éxitos, vis a vis incluido, pero nos ha sorprendido muy positivamente la que se avecina.